Bueno chicos, buenas tardes. Estamos aquí en la tienda de Mayday Hobby Shop. Vamos el día de hoy a darnos un unboxing muy importante. Es un unboxing muy especial para todos aquellos fanáticos de la escala 1.400. El día de hoy les vamos a hacer el unboxing, la presentación de uno de los capelos más difíciles de conseguir. Es un capelo que tiene características muy especiales. Es un capelo que simula una pista. Tengo entendido que está simulando la pista de despegue del aeropuerto de Kai Tak en Hong Kong. Es lo que yo tengo por entendido. Pero independientemente de la información que se me entrega, tiene unas situaciones muy extraordinarias. Entonces vamos a verlo. Por su característica, el capelo no es tan fácil de conseguir y definitivamente es una de esas exclusivas que está trayendo a la tienda para todo el público mexicano. Que son amantes de la escala 1.400. Así que vamos a ver qué tal está. Y es esta. Como saben, bueno, pues ya vieron, estamos aquí en la tienda y les voy a dar una probadita del escala 1.400. Pero tenemos dentro del lugar, tenemos varias maquetas de escala 1.400 para el discote de todos ustedes. Y este es el capelo del que yo estoy hablando. Vean ustedes. Es enorme. Simula lo que viene siendo la pista de aterrizaje, la número 07. Obviamente el capelo no incluye el avión. Yo decidí ponerlo para que vean cómo luce. Sin embargo, eso no es lo bonito de este capelo. Lo bonito de este capelo es lo siguiente. Quiero que lo vean. ¿Listos? Vamos a ver. Vean ustedes. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a apagar las luces para que ustedes puedan disfrutar esto. Lo voy a hacer porque esto es muy llamativo. Es la primera vez que veo este capelo en México. Y no voy a permitir que se lo pierda. Entonces, bueno, vamos a ver. Cómo se ve el capelo en la oscuridad. Cómo se ve el capelo en la oscuridad. Y una, dos, tres. ¡Wow! Vean ustedes esta maravilla. Está hermoso. Está hecho de plástico, obviamente, de muy alta calidad. Está hermoso esto. ¿Vale? Pero eso no es lo increíble. Quiero que vean. O sea, todo el detalle de las luces, ¿no? El avión luce espectacular con este capelo. Pero eso no es lo único. Tiene otro detalle sumamente increíble que es esto. Activas un interruptor. Vean ustedes. ¿Ya vieron? ¿A poco no está increíble? Está haciendo la secuencia de aterrizaje del avión. Se ve increíble. Entonces, ya saben, esto está en exclusiva en su tienda, por supuesto, Mayday Hobby Shop. Estamos ubicados en Zamora número... Estamos ubicados en Zamora número 165 en la Colonia Condesa, ubicada en la Delegación Cautémoc. Ya saben, estamos a unas cuantas calles del Metro Juanacatlán. Y si viene en auto, por supuesto que tenemos opción de conseguir ese estacionamiento. Para que vean ustedes esta maravilla. Es increíble cómo se ve este capelo. Es una exclusiva de Mayday Hobby Shop para México. Esperemos que pueda ser todo el afortunado que se quede con esta maravilla. Estamos en contacto. Cuídense mucho y disfrútenlo.